Guainía, tierra de muchas aguas, donde la Orinoquia se funde con la Amazonia. Limita al norte con Vichada, al oriente con Venezuela, al suroriente con Brasil, al suroccidente con Vaupés y al occidente con Guaviare. Su localización en el escudo guayanés le confiere singularidades que se manifiestan en su riqueza de flora y fauna. En Guainía se encuentran los cerros de Mavecure, tres formaciones rocosas atravesadas por el río Inírida. La estrella fluvial de Inírida, donde confluyen los ríos Atabapo, Inírida y Guaviare, y nace el río Orinoco, es un ecosistema estratégico declarado Sitio Ramsar en 2014. La cultura de sus indígenas se refleja en historias como el amor de la princesa Inírida, en petroglifos y en artesanías, que se pueden encontrar en lugares como Coco Viejo. Las oportunidades de Guainía están en actividades como el ecoturismo y el aprovechamiento de peces ornamentales. Sus habitantes han encontrado en los frutales y la flor de Inírida la oportunidad de usar sosteniblemente la biodiversidad con emprendimientos reconocidos como negocios verdes por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y fortalecidos por la Corporación CDA y el Instituto Sinchi. Guainía, territorio de selva, rocas antiguas, agua y sabanas de arenas blancas. Guainía, territorio de salas. Guainía, territorio de salas. Guainía, territorio de salas.